Todo vehículo excepto las motocicletas registrado después del 31 de diciembre de 1949 debe estar equipado con dos limpia parabrisas montados sobre las mitades derecha e izquierda del parabrisas respectivamente. Todo vehículo excepto las motocicletas registrados en California deben contar con un mínimo de dos espejos retrovisores, uno de los cuales debe estar fijado a la parte de afuera de la puerta del conductor y brindarle al conductor una vista de al menos 200 pies de carretera hacia atrás. Es ilegal conducir un vehículo cuyo parabrisas o ventana trasera esté en condiciones tan deficientes que el conductor no pueda ver claramente a través de ellos. Es ilegal bloquear su visión del entorno colocando signos, calcomanías u objetos en el parabrisas. Esto incluye los objetos colgados del espejo retrovisor. También es importante no bloquear su visión con objetos similares en las ventanas laterales o traseras. Esto puede parecerle una invasión a su privacidad y la negación de su derecho a expresarse, pero la verdad es que los signos en las ventanas han contribuido con accidentes en el pasado porque el conductor simplemente no vio a ese niñito o a ese ciclista o incluso a ese camión que venía hacia él desde el lado. Los vidrios de seguridad teñidos se permiten solamente si cumplen con las normas del Departamento de Transportes de los Estados Unidos y si usted los ha colocado en las porciones permitidas de las ventanas. Las áreas permitidas incluyen las ventanas laterales traseras, la ventana trasera, el techo corredizo y una franja a lo largo de la parte superior del parabrisas. Siempre y cuando el borde inferior esté a 29 pulgadas por encima del cojín del asiento del conductor, la tinta no puede ser roja, ámbar ni reflectante. Se puede aplicar una película clara, incolora y transparente a las ventanas laterales frontales para reducir los rayos ultravioleta, siempre y cuando la película no forme burbujas o se rasgue reduciendo su visibilidad. Los dispositivos de protección solar se pueden usar en las ventanas laterales frontales solamente cuando el conductor cuenta con el documento escrito por su médico cirujano u oftalmólogo, diciendo que la protección solar es necesaria debido a una infección médica o visual. Tampoco se le permitirá usar el tipo de anteojos que son tan anchos en la sien que le impidan ver a los lados. Al igual que cualquier otro aparato, su vehículo seguirá funcionando si se le da el mantenimiento adecuado. Arregle o reemplace cualquier parabrisas que se haya agrietado o quebrado. Asegúrese de que los limpiaparabrisas funcionan debidamente y eliminan la humedad del vidrio con cada barrido. Revise que el desempeñador funcione adecuadamente. Es ilegal conducir un vehículo cuyo parabrisas o ventana trasera esté en condiciones tan deficientes que el conductor lo pueda ver claramente a través de ellos. La bocina o claxon es una herramienta que se usa para alertar o avisar a otros conductores, peatones o animales de la presencia de algún peligro, usualmente de su presencia, puesto que el no darse cuenta de la misma puede resultar en un peligro para ambas partes. Generalmente, solo se requiere un leve toque. Todo conductor que crea razonablemente que la seguridad se vería comprometida si no suena la bocina, debe hacerlo. No se permite usar la bocina con otros fines. Si usted no puede ver a 200 pies por delante cuando conduce en caminos montañosos angostos, puede sonar su bocina. Aunque ninguna bocina puede emitir un sonido exageradamente fuerte o chillón, toda bocina debe oírse a un mínimo de 200 pies de distancia en condiciones normales. Es ilegal convertir un automóvil en un altoparlante andante. Si el sonido amplificado de un vehículo se puede oír a 50 pies o más de distancia en carretera, el volumen está demasiado alto. El momento de averiguar si su bocina está dañada no es segundos antes de una colisión evitable. Revise su bocina con regularidad. Todo camión de basura comprado después del 1 de septiembre de 1983 debe contar con una alarma automática de retroceso que se active toda vez que el conductor retroceda a 36 pulgadas. Esta alarma debe escucharse a un mínimo de 100 pies de distancia. Control y tracción del vehículo. Además de que se desplazan con más suavidad que las ruedas de madera forradas de acero que se usaban hace más de un siglo, las llantas son extremadamente útiles para controlar el vehículo y la tracción. Estas capacidades solamente se obtienen de llantas bien cuidadas y en buenas condiciones. Si las llantas están en buenas condiciones, usted sufrirá menos reventones, resbalones en las esquinas o derrapes en condiciones mojadas, todo lo cual significa que usted tendrá mejor control de su vehículo. La buena tracción contribuye al buen control. Las llantas se adhieren a la superficie del camino y mantienen al vehículo desplazándose en la misma dirección sin resbalones o patinazos repentinos. La respuesta a la cuarta pregunta de validación es C. Requisitos de condición, inflación y banda de rotamiento. Debe asegurarse de que sus llantas estén infladas adecuadamente de acuerdo con las instrucciones de fabricante y que cuenten con bandas de rodamiento profundas que puedan asimilar y expulsar el agua del camino antes de que ésta se acumule y despegue a la llanta de la superficie del camino. Independientemente del tamaño de la banda de rotamiento, ésta no proporcionará la suficiente tracción en condiciones de nieve o hielo. Siempre use cadenas o llantas de nieve cuando las señales de tránsito o las condiciones del camino lo ameriten.